Regla 4. El estrés excesivo hace daño al cerebro. Aquí quiero que nos entremos en la parte excesivo, porque uno de los grandes mitos es que el estrés es negativo. El estrés no es negativo. El estrés es la cosa más natural para el ser humano. Necesitamos el estrés para hacer cualquier cosa bien. El estrés es simplemente nuestro sistema nervioso central respondiendo ante una situación, ante un reto y diciéndonos de alguna manera de, hey, ¿estás listo para lo que vas a hacer? ¿El problema cuál es? Es que muchas veces nuestro estrés va más allá, dura más tiempo del que tiene que dudar y muchas veces es excesivo. Y ese estrés excesivo, cuando estamos en un constante proceso de estrés, es el que va a ser dañino para el cerebro. El estrés repetido es un descadenante, repetido, insisto, desencadenante importante de la inflamación persistente en el cuerpo. La inflamación crónica puede provocar una variedad de problemas de salud que incluyen diabetes y enfermedades cardíacas. De ahí también viene lo de dormir. Cuando no dormimos bien, nos estresamos con mucho mayor facilidad. El cerebro normalmente está protegido de las moléculas circulantes por una barrera hematoencefálica, pero bajo estrés repetido, esta barrera se vuelve permeable y las proteínas inflamatorias circulantes pueden ingresar al mismo, me imagino que dice ahí, ¿no? Al cerebro o al mismo, ¿ok? Entonces, aquí, para pasar a la siguiente regla, nada más quédate el estrés repetido. O sea, muchas veces queremos como eliminar el estrés y a veces, incluso la Organización Mundial de la Salud hoy nos dice que el estrés es una enfermedad. Sí, pero ahí le falta el estrés repetido, ¿no? Como lo dice acá. Porque a veces sentimos ese estrés y nos preocupamos y no, nada más es algo que va a durar un momentito. A veces es antes, cuando estás a punto de hacer un examen difícil. Sí, claro que te estresas y te pones nervioso, pero ese estrés, insisto, te permite estar un poquito más alerta. Ya cuando empiezas el examen y lo empiezas a resolver, la idea es que ese estrés pase naturalmente y entonces ya se vaya. Y ahí es cuando el estrés cumple su función. El estrés tiene una función, una chamba que hacer, ¿ok? Pero vámonos rápido a la parte, porque se me está yendo el tiempo rapidísimo. Entonces, vamos a una parte que sí quería revisar con ustedes. ¿Qué podemos hacer cuando el estrés nos está sobrepasando? Y aquí, esta es la parte importante.